...infraestructura adecuada para atender a la comunidad. La revolución en la salud marca un cambio de época en el país y eso se visualiza en todos los rincones de la patria. A continuación, las palabras del Presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Ayer que veníamos de Patuca inaugurando la vía Méndez, Puerto Morona, bueno, del cansancio, era de noche, me quedaba dormido y de repente me despertaba y veía esa carretera totalmente asfaltada, con balizas reflectivas, tachas reflectivas, señalización horizontal, vertical, y un momento dado uno no se acordaba o no parecía que estuviéramos en Ecuador, peor en la Amazonía, porque los que hemos viajado desde siempre por todo el país, sabíamos lo que eran las carreteras de la Amazonía, carreteras de dos, tres metros de ancho, tal vez para cabras, para mulas, pero para carros no eran. Y después cuando uno ya se acababa de despertar, decía, bueno, se llenaba de justa alegría, decía, las cosas están cambiando. Y realmente, queridas hermanas y hermanos de Sucúa, las cosas están cambiando. No solo esas extraordinarias y extraordinarias carreteras, Sucúa Maca, Maca Puyo, pronto Maca Riobamba, Sucúa Méndez, Patuca, Puerto Morona, sino acabamos de visitar el estadio que será entregado a finales de noviembre para que esté listo para las fiestas cantonales 50 años de Sucúa. Tremendo estadio con césped artificial, pista atlética de arcilla, hermosas tribunas con camerinos, con baños, etc. Forradas de aluminio, canchas dulces múltiples, iluminación, es decir, cosas extraordinariamente bien hechas. Yo sé que ahí nos falló lo segundo, cosas extraordinariamente rápidas, hechas rápidamente. Saben que tuvimos problemas, pero somos gente de buena fe, somos gente honesta, somos gente seria. Podemos tener problemas. Tenemos sangre en la cara para pedir disculpas y corregir errores. Y a finales de noviembre, Sucúa tendrá ese estadio realmente espectacular. Y ahora llegamos a este hospital. Si ustedes entran, y seguramente lo han hecho, no le pide favor a ninguna clínica privada de ninguna parte del mundo. Ni en presentación, ni en instalaciones, ni en limpieza, ni atención, ni en especialistas, ni en equipos. Me molestaba un poco la muela hoy día y mañana, cuando estaba visitando el Hospital Biodontología, y me metí a lo sabido, sin hacer cola, sin pedir turno, como Presidenta de la República. Doctora, atiéndame. Y cuál mi sorpresa. Aquí en Amazonía, dos equipos de odontología totalmente nuevos, digitales, que no los encuentran, les insisto, ni en consultorios, ni en clínicas privadas, de supuestamente, entre comillas, las principales ciudades del Ecuador, porque para la Revolución Ciudadana, todas las ciudades son igualmente importantes. Guayaquil, Quito, Cuenca, pero también Sucúa, también Macas, también Méndez, también Gualaquiza. Cada rincón de la patria tiene los mismos derechos. Ahora sí, la patria ya es de todos. Y solo un ciego, un ciego del alma, podría negar ese cambio que se está dando a lo largo y ancho del país. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchas gracias por venir. A nuestros queridos niños y niñas, sobre todo a los niños y niñas Schuar, qué lindos vestidos típicos. Pero en las escuelitas veo que usan otros uniformes. Ya vamos a arreglar eso para que usen también su vestimenta típica, ¿verdad? Siempre muy orgulloso de ser Schuar, muy orgulloso de ser Schuar, muy orgulloso de ser Secopay, o Oranis, Cofanes, etc. Un saludo a nuestra Fuerza Pública, a la Policía, a Fuerzas Armadas. Un saludo a los señores representantes de los medios de comunicación, a la mesa directiva, el señor prefecto encargado de la provincia, el señor director del hospital, el señor alcalde del Cantón Sucuba, que está cambiando a Sucuba, Sucuba está bellísimo. Esas calles con parterres, espacios verdes, jardines, parques. Realmente es una ciudad muy bella. Carlos Viteri, secretario del Coray, nuestra querida Ministra de Salud, Karina Vans, nuestro querido Ministro Coordinador de Sectores Solaciales, Richard Espinosa, el gobernador de la provincia, Juan Arco, Schuar, queridos chicos, jamás hay que perder la identidad el ingeniero Juan Carlos Checa director del ICO, que es el ICO el Instituto de Contratación de Obras porque teníamos un grave problema como decía hoy día y mañana ¿dónde es que decía? tantas cosas hemos hecho, además el Alzheimer galopante ya me olvidé en el coliseo este para ping pong en el complejo Tito Navarrete en Macas decía que ser presidente de la República en Estados Unidos es más fácil que en Ecuador, ser ministro de Salud en Estados Unidos es más fácil que en Ecuador ser ministro de Educación en Estados Unidos es más fácil que en Ecuador ser ministro de Deportes es más fácil que en Ecuador ¿por qué? porque ya el presidente tiene que administrar un sistema, un país que ya marcha, porque el ministro de Salud tiene que administrar hospitales, subcentros que ya existen porque el ministro de Educación tiene que administrar escuelas, colegios que ya hay porque el ministro de Deportes tiene que administrar infraestructura deportiva que ya está disponible Acá tenemos que construir los hospitales, tenemos que construir las escuelas, tenemos que construir la infraestructura deportiva. Y la ministra de Salud puede ser una gran planificadora, máster en Economía y Salud, pero no tiene por qué saber de construcciones, de ingeniería. La ministra de Educación puede ser una gran profesora, una gran técnica pedagógica, pero no tiene por qué saber de fiscalización, de estructuras, similar con el ministro de Deportes, y así podemos seguir de largo. Entonces se requería un instituto que nos apoyara a toda esta inmensa obra de infraestructura que estamos haciendo, tenemos que seguir haciendo y tenemos que completar para la patria nueva. Y por eso se creó el Instituto de Contratación de Obras, el ICO, que lo dirige el mayor Juan Carlos Checa, y nos ha ayudado a completar muchas obras. De hecho, este hospital es el último que vamos a tener de este estilo, porque ya tenemos todo estandarizado. Con ello vamos a poder ir mucho más rápido haciendo hospitales. Antes se hacía para cada ciudad un diseño distinto, se demoraba más, costaba más, era más difícil mantenerlo, se cometían errores. Aquí en este hospital faltan algunos trabajos complementarios, cerca de medio millón de dólares que ya lo vamos a realizar. Por ejemplo, la climatización central todavía tiene que instalarse, el ascensor, etc. Entonces se cometían pequeños errores. Ya con los modelos estandarizados, eso va a marchar mucho más rápido y va a minimizarse la posibilidad de tener esos problemas de diseño. Un saludo a nuestro asamblista Beto Benchica. El muy sabido estaba al lado de la reina, ¿no? Hola, reina. Por eso lo trae acá adelante, porque ya lo vi que estaba al lado de la reina. Un abrazo a la guapísima reina de Sucúa. Y compañeras, compañeros, qué lindas noticias. Y qué increíbles noticias para la Amazonía, que siempre debió ser, escúchese bien, la región más próspera de la República. ¿Y saben qué? Para vergüenza los ecuatorianos. Lejos de ser la región más próspera, era la región más abandonada y con mayor porcentaje de pobreza. ¿Cómo se puede entender eso? Si de aquí salió la riqueza y sale la riqueza que mantiene la economía nacional, el petróleo. La Amazonía debió ser, debe ser y va a ser con la Revolución Ciudadana, la región más próspera del país, compañeros. Donde primero vamos a eliminar la pobreza absoluta. Y este es un ejemplo de los nuevos tiempos. Las carreteras de primer orden, este hospital. Sepan ustedes que la norma internacional nos habla de 1.52 camas por cada mil habitantes. Es decir, a grosso modo, una cama cada 500 habitantes. Es lo que se recomienda a nivel internacional. En casi ninguna parte del país hemos logrado, y algunas veces estamos muy lejos, de ese índice. Por ejemplo, en Guayaquil tendremos una cama cada 3.000, 4.000 habitantes. Estamos muy lejos de esos indicadores. Pero miren cómo están cambiando los tiempos. Miren la buena noticia. Este hospital tiene 50 camas para atender la zona de Sucúa, Logroño. Zona que en total tiene 25.000 habitantes. Es decir, aquí ya alcanzamos la norma internacional de una cama por cada 500 habitantes. Y también tenemos lo que inauguramos hace algunos meses, el hospital del día del 10. Entonces, fíjense, compañeras, compañeros, cómo estamos cambiando. Se acercan unas elecciones. Hay gente que nos quiere volver al pasado. El pasado nunca más, compañero. El pasado ya lo vivimos y no nos fue nada bien. No vivíamos bien. Por eso la migración, por eso la gente arriesgaba su vida, por escapar de la patria que lo vio nacer con mucho dolor. Porque esa patria, dominada por malos gobiernos, por grupos de poder, les habían robado un futuro, les habían robado oportunidades. Educarse era un lujo. Sanarse. Un privilegio. Carreteras. Solo para Quito, Guayaquil. Que va para la Amazonía. Eso tiene que cambiar. Está cambiando y va a continuar cambiando. Pero para eso necesitamos el apoyo de todos ustedes. No a un gobierno. No a Rafael Correa. A ustedes. A su Cuba, a Macas, a Morona, a la Amazonía. A la patria nueva, compañeros. Aquí hay gente que solo habla un lenguaje de odio. Acuérdense, hace unos tres años, cuando sin razón, por cosas que ni comprendían. Dice que la lucha por el agua, cuando somos los primeros en defender el agua. No existe ley de agua. Quisimos hacer una ley para proteger aún más el agua. Se tomaron puentes, carreteras, violencia y murió el maestro Bosco Bisuma. Yo les pregunto, ¿qué logramos con eso? ¿Qué se ha logrado con la violencia? ¿Qué se ha logrado con tirar piedras, quemar llantas, bloquear caminos, tomarse puentes? ¿Es que hemos logrado vivir mejor? Si esa fuera la solución para el buen vivir, ya seríamos el país más desarrollado del mundo. Porque eso hemos tenido durante décadas. Violencia, división, tirar piedras, toma de caminos. Y hay dirigentes, entre comillas, que aún pretenden eso. Y nos dicen que no a todo cambio. Que todo es malo. Que hay que seguir como antes. Y al mismo tiempo reclaman por la pobreza. Pero no hay que cambiar nada. Todo hay que seguir como antes. Que tener petróleo, minas, no es una buena noticia. Es una mala noticia. Hay que estar chiflado. Por supuesto que es una buena noticia. Si esos son recursos para salir del desarrollo. Que presidente se ha usado el petróleo mal. Eso es otra cosa. Todo se puede usar mal. Y escúcheme bien, queridos niños. Todo. El turismo se puede utilizar mal. Pueden venir mal los turistas que destruyan nuestro país. La agricultura se puede utilizar mal. Podemos utilizar químicos. Mala agricultura que destruya la tierra. La industria se puede utilizar mal. Podemos utilizar una industria contaminadora que destruya la Pachamama. Pero porque puede utilizarse mal una cosa. Se la va a dejar de utilizar. Vamos a dejar de tener turismo, agricultura, industria. Absurdo. Por supuesto que el petróleo se utilizó mal. Se nos robaron la plata. 40 años el petróleo salió sobre todo del nororiente. Orellana, Sucumbíos. Allá quedó la pobreza, la contaminación, la miseria, la basura. Y la plata se fue a otros lados. Por supuesto que se utilizó mal. ¿Significa que hay que continuar así? De ninguna manera. Con el gobierno de la Revolución Ciudadana, la plata de petróleo, primero se queda aquí, en Amazonía. Y ahí está la prueba, compañeros. Ya no son palabras, son hechos. Ahí está esa transformación que está viviendo la Amazonía. Pero podemos lograr mucho más. El país tiene un inmenso potencial. Sepan ustedes que en minería solo se ha explorado el 2% del territorio nacional. Podemos tener un gran potencial minero. Un gran potencial petrolero. Pero acá nos vienen a decir odiadores, manipuladores, que no. Que eso es una mala noticia. Que sigamos como estamos. Sabemos que la pobreza es parte del folclor. Ahorita yo veo cultura, folclor, identidad en esas vestimentas tan lindas de nuestros niños, acá de las señoras. Pero cuando ustedes recorren los caminos de la Amazonía, y sobre todo nuestros pueblos ancestrales, y escuchen, hermano Schoar, ustedes saben que digo la verdad. Ustedes no ven cultura, no ven tradición. Ven pobreza. Ven gente cansada de trabajar durísimo. Para seguir siendo pobres. Finquitas que producen muy poco. Producen por ahí platanito, yuca. Que venden muy barato. Y siguen en la miseria. No es verdad lo que les estoy diciendo, si es verdad. Si es verdad, no lo pueden negar. Vemos gente envejecida. Compañero de 40, 50 años. Pero que parecen mucho más. Por lo duro del trabajo. Por el solazo que tienen que aguantar todos los días en el campo. Con las plantitas, con el ganado. Y sus hijos. No tienen escuelas. No tienen hospitales. No tienen electricidad, agua potable. No tienen carreteros. Y van a seguir siendo como ellos. Agricultores muy pobres. Ganaderos muy pobres. Y hay gente que quiere que continuemos así. Que están locos. Muchos malos dirigentes. Que nos dicen que ese es el buen vivir. Eso no es buen vivir. La miseria, la pobreza es un insulto a la dignidad humana. No podemos condenarnos nosotros. Condenar a nuestros hijos. A esa pobreza. La pobreza no es parte del paisaje. Y lo más triste. Es que muchas veces ni siquiera son ecuatorianos los que nos vienen con esa tontería. Malos dirigentes que lo que buscan es tan solo ganar las próximas elecciones. Que ellos si viven recontra bien. Pero le dicen a sus hermanos que no cambien. Burguesitos de Quito, Guayaquil, Cuenca. Que vaya, vean como viven. En tremendos departamentos. Carros 4x4. Pero dicen, muéranse de hambre. Pero no exploten petróleo, minas, nada. Y lo más triste es que muchas veces ni siquiera son ecuatorianos. Si no los gringuitos estos de ciertas ONG. Que con la panza bien llena. Nos vienen a decir a nosotros. No talen, no exploren, no exploren. No hagan nada. Sigan siendo pobres. Y yo puedo venir a turistear. A pasar vacaciones. Qué bonito paisaje al lado de la miseria. Y tomarme lindas fotos para enseñar a mis panas en Estados Unidos o en Europa. Vienen a tratar de hacer aquí lo que nunca lograron en sus países. Eso no lo podemos aceptar. Eso no lo vamos a aceptar. Queridos hermanos Schoar. Queridos hermanos Schoar. La pobreza no es buena. Ustedes no quieren que sus hijos sufran lo que ustedes han sufrido. Falta de carreteros. Falta de electricidad, telefonía, agua potable. Falta de buena vivienda. Falta de buen trabajo. Falta de buen ingreso. Ustedes quieren que sus hijos, ojalá, puedan seguir siendo agricultores. Pero con alta productividad. Con buenos métodos de trabajo. Y que salgan de la pobreza. O que sean médicos, abogados, ingenieros. Sin dejar de ser Schoar. Porque ese es el desafío. Vencer la pobreza sin perder la identidad. Juan, como es piloto, tiene profesión. No es pobre. Pero sigue siendo Schoar. Mantiene su cultura. No es que la miseria es parte de la cultura Schoar. Carlos, como es antropólogo. Es medio pelucón. Ha estado trabajando hasta en Washington con el BID. No es pobre. Pero sigue siendo Kichwa la Amazonía. Sigue manteniendo ese peinado amazónico. Sus aretes amazónicos. Hablando el Kichwa. La pobreza no es parte de la identidad, querido hermano Schoar. Rechacen cuando alguien le dice. Estamos bien como estamos. No estamos bien. Y ustedes lo saben. Porque cuando recorro. He recorrido dos días la provincia. Me piden carreteros. Los caminos vecinales, electricidad, agua potable, telefonía, colegios, hospitales. Saben que nos falta mucho. Pero por otro lado viene esta gente. Ya hemos alcanzado el buen vivir. Nosotros sabemos cómo vivir. El resto no. Que no se haga nada. No minería. No petróleo. No hidroeléctricas. Nada. Estamos bien como estamos. Y por otro lado nos quejamos de todo. Entonces basta de ese doble juego. Basta de esa inconsistencia. La verdad es que hay miseria. Hay pobreza en nuestros pueblos ancestrales. Y tenemos que solucionar esos problemas. Tenemos que tener más hospitales. Tenemos que tener más y mejores carreteras. Tenemos que tener escuelas del milenio como la que estamos construyendo aquí en Sagrado Corazón, cerca de Macas, en honor al profesor Bosco Bisuma. Tenemos que tener electricidad. Tenemos que tener agua potable para que nuestros niños no tengan el vientre hinchado por parásitos. Tenemos que tener buena vivienda, sin piso de tierra, con buenos servicios higiénicos, agua corriente, para que nuestros niños no estén llenos de parásitos, para que nuestros niños vivan mejor de lo que nosotros vivimos. Y para eso, compañeros, hay que aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Que no son una mala noticia. Si en Japón ustedes dijeran, qué mala noticia, tenemos petróleo, tenemos minería. Lo mandan al manicomio. ¿Cómo quisieran esos países, Japón, China, Corea, tener los recursos naturales que nosotros tenemos? Y acá insensatos y muchas veces gringuitos vienen a decirnos que es una mala noticia y que hay que oponerse, hay que echarle lanza, machete de todo al que venga a socializar para explorar petróleo, para explorar minería. Basta, compañeros. Eso es un grave error. No nos condenemos nosotros mismos a la miseria. Necesitamos de esos recursos para vencer la pobreza. ¿Cuál es el desafío? Y yo encantado. Tienen mi total apoyo. Que hasta el último dólar de petróleo se quede primero para desarrollar la Amazonía. Que si la minería está en Morona, hasta el último dólar de esa minería se quede primero para eliminar la pobreza en Morona. Esa es la forma inteligente de enfrentar el problema. No decir que tener oro, cobre, petróleo es mala noticia. Dicen eso en otro país, lo meten al manicomio, les aseguro. Solo en un país como Ecuador se puede hablar de esas tonterías por parte de ciertos dirigentes, ciertos burguesitos de Quito, Guayaquil, o ciertos gringuitos con la panza bien llena. Miren lo que está pasando, miren lo que está haciéndose, lo que estamos haciendo en el país. Por fin tenemos salud. Por fin tenemos educación. Por fin tenemos carreteros. Pero ¿saben qué? Nos falta mucho más. Habremos hecho 30, 40 escuelas del milenio. ¿Saben cuántas escuelas tenemos? 18 mil. Nos faltan miles por reemplazar. Ya Sucúa, gracias a Dios, tiene un hospital de 50 camas. Una cama por cada 500 habitantes, el estándar internacional. Pero muchos cantones de esta querida Morona todavía no tienen ni de lejos ese nivel de atención de salud. Tenemos la carretera Méndez-Puerto Morona, Méndez-Sucúa. Pero todavía nos faltan muchas carreteras. Tenemos viviendas. Algunas hemos hecho centenas de viviendas, miles, aquí en Morona. Pero todavía nos faltan miles más. Y para eso necesitamos aprovechar nuestros recursos naturales no renovables. Así que hermanos de la Amazonía, hermanos de Morona, hermanos de Maca, de Sucúa, hermanos Schuar, hermanos Schuar, a no dejarse engañar. A ser inteligentes. A buscar que sus hijos vivan mucho más felices de lo que ustedes vivieron, de lo que nosotros vivimos. La discusión no es no al petróleo, no a la minería. Es si al petróleo, si a la minería con responsabilidad ambiental, cuidando el medio ambiente, reparando los impactos ambientales. Y si al petróleo, si a la minería con responsabilidad social, que la plata quede primero para sacar de la pobreza a los Schuar, a los Schuar, a los Schuar, a los territorios donde se encuentran esas riquezas naturales, compatriotas. En eso cuenten con el total apoyo del compañero presidente. Compatriotas, compañeros, a luchar porque nuestros hijos tengan un mejor país, una mejor vida de la que nosotros tuvimos. Y los hijos de nuestros hijos, a un mejor vida. Y no podemos ser ingenuos, no podemos ser insensatos. Para eso necesitamos nuestros recursos naturales no renovables. La miseria no es parte de la cultura. La pobreza no es parte del paisaje. No son cosas buenas, son insultos a la dignidad humana. Y tenemos que vencer esa miseria, esa pobreza, y lo vamos a hacer utilizando inteligentemente nuestros recursos naturales. Y teniendo muchos más hospitales, muchos más escuelas del milenio, muchos más carreteros, mucha mejor vivienda, mucha mejor vida. Alcanzar ese buen vivir, esa suma causa que todos soñamos y que todos merecemos. Felicitaciones, sucúa, felicitaciones, morona, que nos roben todo menos la esperanza. Miren cuánto hemos logrado en unión, en paz, con alegría, y a seguir reconstruyendo la patria de todas y de todos. Hasta la victoria siempre. Un abrazo.